Le voy a dar un punto de información al asambleísta. Por favor, con esta... No, solamente la pregunta, ¿en qué artículo acabas de mencionar el 10, pero el 10 de la versión no es el que... Porque lo que acabas de decir es realmente muy grave, pero... ¿Cuál es el artículo? Porque no... El 10 de la versión que presentaba por la Comisión no corresponde a lo que tú dijiste, solamente cuál es el artículo es mi pregunta. Gracias.